Para la lluvia desde el cielo Les saluda hermana Rosemary Castañeda Dominica de la presentación La Conferencia Episcopal Panameña, miembro asociado a la FEBIC, tiene un único objetivo Promover la lectura fiel de la Sagrada Escritura Lo que nos ha llevado a nosotros a desarrollar diferentes planes Primero, atraer a gente de pastoral a la Escuela de Pastoral Bíblica Para que se formen en el conocimiento de la palabra Escucharlos a ellos y continuar de acuerdo a sus exigencias Lo que nos llevó a nosotros a la animación bíblica de la pastoral De tal manera que ellos vayan entrando en círculos bíblicos parroquiales Y hacer lo posible que la Biblia sea como el centro para todos aquellos movimientos que se encuentran en cada parroquia Algo más que nosotros nos propusimos Y es tener la emisora de la misma Iglesia Católica Radio Bar Para llevar el conocimiento de la palabra Tenemos un curso bíblico a través del panorama católico Que es el periódico de la Iglesia Dominical La lección divina ha sido una atracción para nuestro pueblo Esta nos está llevando a nosotros no solamente el último sábado de cada mes Sino que en los tiempos litúrgicos Lograr hacer esta lección divina los cuatro sábados de Adviento Los sábados de Cuaresma Inclusive preparándonos para estos domingos de Resurrección También continuamos con los días de Pentecostés Algo precioso que nosotros tenemos Es que los mismos agentes de pastoral Aquellos responsables de los distintos movimientos Se nos ha pedido a nosotros darles un curso sistemático de Biblia Estamos dando módulos cualificados y aprobados también por la Universidad Católica Diplomados en Biblia Pero tenemos algo más Y es que estos delegados de la palabra que son como el motor La vida de nuestra Iglesia panameña Han logrado formarse poco a poco en el conocimiento de la Sagrada Escritura Y así ellos van a sus lugares, a sus comunidades Y el día dominical, después de la celebración de la palabra Están haciendo los pequeños círculos bíblicos de ABP Los líderes y los agentes de pastoral de nuestra escuela Que han formado pequeñas comunidades bíblicas Experiencia que ha sido para ellos una riqueza Los ha llevado para que las propias parroquias sean dinámicas La Semana Bíblica Que es la animación más fuerte de Panamá Donde participan ellos y su familia En el mes de septiembre Ha sido para nosotros el fuerte del conocimiento de la palabra Quiero darles un testimonio precioso De lo que ha pasado en estos tiempos de COVID Y es que esto no se detuvo Hemos usado la plataforma Zoom, Latins y otras que nos ofrece Y continuamos entonces con la animación bíblica Con los cursos bíblicos Y sobre todo los líderes de la parroquia Y los movimientos de nuestras comunidades eclesiales Continúan en esta formación Pasión para ser discípulos de la palabra ¡Gracias por ver el video!